Hola, soy Mike Scott, superintendente del distrito escolar de Hillsborough. Octubre es un mes muy ocupado para nosotros, ya que hemos pasado las primeras semanas de la escuela y están marcando el paso del año. 2015 a 2016 será importante para nosotros ya que examinaremos muy a fondo nuestro sistema y desarrollaremos nuestros planes acerca de cómo tener un mejor avance en el aprendizaje de los estudiantes durante los próximos cinco años. Hay dos componentes principales para ese trabajo. Uno es el desarrollo de nuestro nuevo plan estratégico de 2016 a 2021. El otro es pasar por un proceso de acreditación del distrito. Hemos estado operando dentro de nuestro plan estratégico actual desde julio de 2011, por lo que este año vamos a evaluar lo que se ha logrado en virtud de ese plan y cómo puede ser modificado para proporcionar el mejor plan posible para el logro de nuestros objetivos en todo el aprendizaje de los estudiantes, los logros y la preparación para el futuro. Queremos que nuestro personal, los estudiantes y la comunidad proporcionen comentarios y sugerencias que nos ayudarán a elaborar nuestro próximo plan estratégico. Por lo tanto, nuestro primer proceso Thought Exchange del año invitará a la gente a compartir sus ideas sobre lo que debe incluirse en el plan y cómo debería contribuir para lograr la preparación y el éxito de los graduados. El proceso Thought Exchange comienza esta semana, así que por favor tome un momento para completar la encuesta y compartir sus pensamientos. Si usted no recibe un correo electrónico invitándole a participar, usted puede encontrar información adicional en nuestro sitio web. Ahora, me gustaría presentar a Travis Raymond, asistente del superintendente, que compartirá más sobre el proceso de acreditación del distrito. Gracias. Gracias, Mike. Soy Travis Raymond, asistente del superintendente de servicios académicos, y me gustaría explicar por qué estamos tratando de obtener una acreditación a nivel de distrito. La definición más simple de la acreditación es que es un método de aseguramiento sobre la calidad. Fue desarrollado por las escuelas y universidades hace más de 100 años como una manera de identificar las instituciones que cumplan con un nivel estándar de excelencia. La acreditación requiere un enfoque a nivel de sistemas de mejora continua que implica la continuidad, la coherencia, la alineación y la planificación colaborativa entre todos los departamentos y escuelas, la estandarización y consistencia y un alto nivel de excelencia. Esto permite una evaluación externa y objetiva de la calidad educativa y construye la capacidad del sistema para aumentar y sostener el aprendizaje para todos los estudiantes. La acreditación también fomenta el crecimiento para lograr la excelencia en nuestras escuelas, no solo el cumplimiento con una autoridad externa. En Oregón, la acreditación es voluntaria, sin embargo, en algunos estados es obligatoria. Durante muchos años, las escuelas preparatorias de Hillsborough han buscado la acreditación como una validación externa de la calidad y asegurar que nuestros graduados tengan la mayor cantidad de opciones posibles para la aceptación en la universidad, en los préstamos federales, becas y más. Hasta ahora, sin embargo, no hemos buscado la acreditación para todas nuestras escuelas. De hecho, si tenemos éxito en lograr la acreditación a nivel de distrito, seremos el primer y único distrito escolar en Oregón para ser acreditado desde el Jardín de Niños hasta el 12º grado. Durante el último año escolar, comenzamos a explorar la posibilidad de recibir la acreditación a nivel de distrito. Hemos presentado una carta de interés, completado una autoevaluación, fuimos a fritiones de una auditoría de preparación y cuando fuimos considerados buenos candidatos, presentamos nuestra carta de compromiso. Ahora nos estamos embarcando en el proceso de cuatro pasos para la acreditación, que incluye una evaluación interna, una recolección de comentarios de los padres, estudiantes y miembros del personal, una nueva evaluación externa, que consiste en observaciones en el aula, entrevistas, verificación de la documentación presentada y análisis de datos y una revisión de los datos de rendimiento de los estudiantes. Este proceso evalúa nuestras escuelas y distrito en cinco estándares. Uno, objetivo y dirección. Dos, gobernanza y liderazgo. Tres, la enseñanza y evaluación del aprendizaje. Cuatro, recursos y sistemas de apoyo. Cinco, el uso de los datos para un mejoramiento continuo. Recientemente los padres, estudiantes y miembros del personal han recibido encuestas globales a interesados y se les pidió responder a las preguntas acerca de su escuela dentro de cada uno de los cinco estándares. Es muy importante para este proceso tener el mayor número de personas como sea posible para responder y proporcionar una retroalimentación honesta. Entendemos que algunas de las preguntas pueden ser un poco confuso, pero por favor haga su mejor esfuerzo para responder en base a su experiencia con su escuela. Vamos a proporcionar información adicional sobre el proceso de acreditación en nuestro sitio web y a través de nuestros canales de comunicación del distrito en el transcurso de los próximos seis meses. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el director de su escuela. Agradecemos su apoyo y participación al tratar de hacer que el Distrito Escolar de Giosboro sea lo mejor posible. Gracias.